Estamos con Luciano Municio, arqueólogo, y estamos en un lugar muy especial, en el Acueducto de Segovia, pero en un lugar que ha escogido Luciano Municio. Explíquenos, por favor, por qué. Todos los años que llevo recorriendo, estudiando y disfrutando del Acueducto de Segovia, la curva del frente del antiguo convento de San Francisco y Academia de Artillería me parece el lugar más exquisito del monumento que es el Acueducto de Segovia. Por eso he elegido el sitio. Es un capricho personal, estética, y como me ha dado ocasión, pues lo he elegido. Este quiebro es una de las grandes, desde mi punto de vista, de las grandes obras de la ingeniería romana, en este caso del Acueducto de Segovia. Es el punto donde hay que cambiar de forma drástica la dirección de caída del agua con su pendiente, con su ritmo necesario en cuanto a metros cúbicos por segundo, en cuanto a abastecimiento de la ciudad. Y todo eso, desde el punto de vista de la ingeniería, es complicado cuando tienes que hacer una desviación drástica del trazado. En este caso, desde el punto de vista de la ingeniería, y no opino yo, he oído y he asumido las interpretaciones de muchos ingenieros, arquitectos y estudiosos del monumento, parece una de las mejores soluciones que se podía haber dado nunca para hacer la entrada en la ciudad a través del punto más complicado, que es el valle, lo que entonces era un valle, ahora nos parece que no, pero sigue siendo un valle, que es el cruce del Azoguejo desde el barrio de El Salvador hasta el Postillo. El nuevo ayuntamiento quiere sacar, está ya en cocina, una nueva, bueno, una ordenanza del acueducto, de protección del acueducto. ¿Qué necesita el acueducto de Segovia? ¿Está bien cuidado? El acueducto de Segovia necesita cariño y desde el año 66, antes de que se hiciera incluso la primera restauración, no ha dejado de dársele ese cariño. Sí, el acueducto de Segovia está bien cuidado, ha pasado sus épocas buenas, sus épocas malas, pero el resultado al final, desde mi punto de vista, como arqueólogo, como profesional de la arqueología, como alguien que se sienta a pensar sobre nuestro pasado y no se preocupa de otras cuestiones, ya está. Bueno, pues me parece que el acueducto ahora está muy buen cuidado. Hay un problema básico con el acueducto de Segovia que yo me he cansado de repetir en numerosas ocasiones, conferencias, congresos, symposium, otro tipo de intervenciones, todo desde el punto de vista de la arqueología. Me molesta profundamente que el acueducto de Segovia sea objeto de la atención de un montón de gente que no tendría por qué volverse loca con el acueducto, que sea el telón de fondo de muchas ambiciones y que lo utilicen como fotocall un montón de gente que necesita su momento de gloria y en general dice un montón de cosas sobre las que la arqueología, la historia, la arquitectura y la ingeniería no están de acuerdo. Todo eso sigue pasando, pero ocurren tantas cosas de la vida ahora mismo que es que casi da igual. Yo prefiero quedarme con la otra parte, con la buena, con la de pensar, con la de sentarte a mirar el acueducto fuera de horas, de noche, cuando llueve, cuando nieva, cuando no hay gente por la calle, que es el momento oportuno. Mire, mira, perdón, hace, va a ser tres años ya, en Segovia organizamos un simposio, un congresito de ciudades romanas en la cuenca del Duero. Vinieron a Segovia todos los colegas, todos los compañeros que están trabajando en ciudades romanas, tanto en Castilla y León como en Portugal, que también vinieron. Un congreso muy interesante, unas conclusiones estupendas, y en ese congreso un grupo de arqueólogos y arquitectos de Segovia presentamos la primera visión de conjunto con todos los datos de 30 años de trabajo de mucha gente en Segovia romana y el acueducto. Hicimos una valoración sobre el acueducto muy importante en ese momento, que era que le cambiábamos la fecha. El acueducto no se construyó en época de Trajano, se construyó en época de Adriano, lo movemos unos años para atrás, es bastante más joven, para adelante, perdón, es más joven de lo que parece. Todo esto desde el punto de vista de la arqueología es lógico, porque tenemos los argumentos teóricamente objetivos para defenderlo. Ahora, después de que ha pasado ese congreso, de que se ha publicado el libro, caray, es que te pones a leer lo que has escrito, le das vueltas y te saltan cosas que se te habían pasado antes, por el motivo que fuera, por ejemplo. Y esto es importante. En ese congreso defendíamos, los arqueólogos de Segovia y los arquitectos de Segovia, que Segovia fue municipio romano en el siglo I, por lo menos con Tiberio, antes de Cristo. Con Tiberio, en el paso del menos uno al uno. Bueno, hay elementos epigráficos, la placa de bronce del sacerdote del culto de Tiberio, de la calle Real, que dicen que en ese momento Segovia podía tener una institución municipal de decuriones, que significaría que ya era municipio romano. Hasta ahí está. A continuación decimos que el acueducto se construyó, ya habían entrado el siglo II en época de Adriano. ¿Alguien me puede explicar por qué entre el tránsito del siglo I a.C. al siglo I y el siglo III en Segovia no había acueductos? ¿Por dónde venía el agua? Un romano no puede vivir en un sitio en el que no tenga agua. ¿Estamos ante el segundo acueducto? ¿Hubo uno anterior desde el momento en que Segovia era municipio? Probablemente sí, probablemente sí. Estamos viendo por otros trabajos que están en curso de ejecución ahora mismo, que Segovia tuvo sus murallas romanas, que fue una ciudad en condiciones como mandan los cánones del derecho y de la legislación romana. Bien, pues en algún sitio tiene que estar el primer acueducto. A mí se me ha ocurrido, y esto es una cuestión absolutamente personal, mía, y que asumo yo como arqueólogo, que a pesar de todas las críticas y todo lo que se ha dicho sobre aquella famosa interpretación de la carcela que hizo el profesor tristemente desaparecido, Gessalfeldi, con el que tuve ocasión de pasar unos días maravillosos estudiando la cartela del acueducto hace muchos años, Gessalfeldi acababa la interpretación de su frase, de la cartela del acueducto, en la que decía que eso se había hecho en época de Trajano, con dos palabras maravillosas, aquan restituero, los municipios de Segovia restauran el acueducto. Probablemente tuviera razón, probablemente estuviera muy bien leído. Probablemente en época de Adriano lo que se hace es modificar, modernizar y renovar una conducción de agua que ha estado prestando servicio de forma, no sé si precaria o en peores condiciones, durante tres siglos, y que llega un momento en que hay que arreglarla. Es que el acueducto tiene reformas dentro del mundo romano, tiene reformas en la Edad Media, tiene reformas en el Renacimiento, tiene reformas en época de Isabel II, tiene reformas hasta hace cuatro días, porque es que era el único sistema de abastecimiento a Segovia. Todo esto hay que revisarlo. No, si no son leyendas urbanas, son interpretaciones, y como interpretaciones hay que tomarlas. Entonces, de lo que yo estoy hablando, tampoco hay elementos objetivos. Hay que tener en cuenta que el acueducto romano, desde mi punto de vista, y esto lo escribí hace muchos años, es el yacimiento arqueológico que menos ha contado de sí mismo desde que lo conocemos. No da información, no sabemos qué demonios pasa con él. Hemos conseguido dar la fecha gracias a una excavación complejísima que se hizo durante la última restauración del acueducto en los años 90. Bien, todo eso sí, parece que se ajusta bastante bien, pero todo lo demás, ¿dónde está? El acueducto viene de Revenga, viene del Río Frío, viene de por encima del pantano de Puente Alta. ¿De dónde viene el acueducto? Todo lo que se ha excavado en esa zona, donde en un mapa de los años 60 del Instituto Geográfico Nacional hay una línea azul que pone, conducción soterrada del acueducto. Bien, bien, pues sí, conducción soterrada del acueducto. Mi explicación, en ese momento está construida ya la tubería de los funcionarios y técnicos municipales de Espagola y Aguirre, una tubería de cemento que viene desde la captación de Puente Alta, del Río Frío, del Arroyo de la Cebeda, y trae el agua a los depósitos de Segovia y luego la mete por la tubería de hierro, encima del acueducto hasta el casco antiguo. Probablemente tenga que ver con eso. Se ha cortado el trazado del supuesto canal subterráneo del acueducto en varias ocasiones. Se ha cortado cuando se hizo la vía del AVE y la estación, que hubo un desmonte allí violento y tremendo, con seguimiento y control arqueológico y excavaciones, no había acueducto. Se hizo la primera circunvalación, se excavó, se estudió, se vigiló y no había acueducto. Estaba la tubería de Paola. Se ha hecho la segunda circunvalación, hace ya, se está haciendo todavía. No hay acueducto, se ha montado un gasoducto, no lo hemos visto. Yo sugiero simplemente una cosa ahora mismo. Si nos ponemos en el desarenador, en la torre de agua que hay delante del colegio de los misioneros de Segovia, de toda la vida, esa caseta tiene muchas fábricas de muchas épocas, pero tiene una base absolutamente romana, totalmente romana y vinculable con el acueducto. De esa base sale una cimentación que no apunta a la sierra, apunta al barrio de la Albuera. Y ahora voy a hacer dos consideraciones. Primera, el canal de abastecimiento de un acueducto romano en el campo, en el medio rural, no es una canaleta que va al aire. Este es un túnel hecho en condiciones o con fábrica de albañilería o picado en la roca o excavado, por el que se puede mover una persona para hacer el mantenimiento, la limpieza y todas estas cosas que le gustaban a los romanos con el agua. Dos, de los acueductos de Roma, y ahora me voy al libro de Frontino, que es el sumum de los acueductos de Roma, solamente uno estaba conectado a un río, no a un manantial, a un río, a guarde superficie. Y dice Frontino con todas las letras que esa agua no valía para beber porque éramos malas. Se bebía agua de manantial. ¿Qué tenemos en la Albuera, a donde apunta esta canalización que sale de la caseta? No a la sierra, no a la fuenfría. Tenemos uno de los mayores conjuntos de manantiales más cercanos a la capital de Segovia, debajo de muchas de las casas de la Albuera, de estas casitas bajas. La gente sigue teniendo su manantial. Yo he visto en casa de amigos míos cómo mana el agua en los sótanos, cómo lo usan para regar, para beber, porque no es mala agua, y cómo en muchas ocasiones tienen que poner bombas para sacar agua porque sale por todos los sitios. ¿No sería posible que un romano con un cierto grado de inteligencia tuviera un manantial a un kilómetro de la capital y enchufara el acueducto a esta zona y no a 15 kilómetros a la sierra? No estoy diciendo que luego no se usara, por muchos motivos, lo de la sierra. Desde la Edad Media, desde las ordenanzas de la Reina Juana, desde cuando queramos. Se modifica la cacera, se trae agua de otro sitio, pero ya es otra época, ya es otra historia, ya es otra gente, ya es otra filosofía. Yo no estoy diciendo ahora mismo que tengamos la certeza, o que yo tenga la certeza absoluta, sobre el origen del acueducto, lo que ha pasado, si es el primero o si es el segundo. Estoy manifestando situaciones que se me han planteado estudiando los datos de los que tenemos ahora mismo, formulando unas conjeturas, unas hipótesis, que espero que algún arqueólogo apasionadísimo por el mundo romano, en el futuro se dedique a investigar, a comprobar, incluso a decir que soy un borrico que he metido la pata en todos los sitios. Pero hasta ahora, esa es la lectura que yo puedo hacer, desde mi punto de vista, sobre la situación del monumento. En la actualidad, otra cosa que preocupa mucho a los segovianos, ¿está en riesgo el acueducto de Segovia? ¿Contundentemente? No. Insisto, desde el año 66 este monumento está en observación permanente. El primero, en los años finales de los años 60, fue Rafael Fernández Casado, un ingeniero de camino de sobrado prestigio y magnífica reputación, que hizo un estudio sobre el acueducto y dijo lo que le pareció en su momento, pero no dijo que estuviera en estado crítico. En los años 70 se hace la primera restauración. La primera restauración del acueducto, desde el punto de vista de la historia y la arqueología, la dirigió el que después fue mi maestro, don Martín Almagrobach, uno de los mejores arqueólogos que ha tenido España en toda su historia. Y desde el punto de vista de la ingeniería, la parte de restauración la llevó otro gran ingeniero de caminos, especializado además en ingeniería hidráulica, Aurelio Ramírez Gallardo. En los años 80, un arquitecto con sobrada experiencia y muy conocido en el mundo del cálculo de estructuras, mecánica de edificios, Antonio Masguindal Lafarga, hizo un estudio completo de la dinámica y de la mecánica, respuestas mecánicas del acueducto y cómo funcionaba. Maravilloso. En los años 90, desde el 92 hasta el 2000, Francisco Jurado fue el arquitecto responsable de la grandísima restauración que se hizo del acueducto en Segovia. Y desde ese momento hasta ahora no se ha dejado de trabajar el monumento. Nadie, nadie, salvo dos excepciones, que no voy a mencionar ni voy a recordar ahora mismo, pero bueno, dos excepciones, el acueducto está en estado crítico. ¿Por qué? ¿Por qué no se han basado en los estudios técnicos magníficos que se llevan haciendo durante 66 a 2019, que llevamos 40 años ahí? ¿Por qué no se han basado en esos estudios? ¿Por qué seguimos elucubrando sobre posibilidades remotas que no acaban de existir? Si toda esta gente, con su prestigio, con todo el bagaje que tienen técnico, con todos los años que han dedicado al acueducto, dicen que el acueducto no está en riesgo y que no está en estado crítico, que lo único que necesita es una atención continua, mimos continuos, que hay que estar encima de él. Claro, pero si es que va a hacer 2.000 años, que no los ha hecho, va a hacer 2.000 años, pues claro que hay que estar encima de él. Pero vamos, a mí me parece una opinión aventuradísima y, desde luego, discutible de todo punto de vista decir que el acueducto es un monumento en estado crítico. Va a ser bien. Cariño y mimo. Si es que, vamos a ver, es una cuestión que como arqueólogo, pues yo prefiero saber cuándo se han hecho las remodelaciones del acueducto, de dónde coge el agua. A mí me parece magnífico que las administraciones se dediquen a hacer su trabajo, que es la protección del monumento. Y no puedo decir nada más. Es maravilloso. Todo lo que sea que el acueducto esté en condiciones, todo lo que sea evitar que entre la junta, en la junta de los sillas del acueducto, aparezcan chicles, latas de Coca-Cola apretadas, bolsas de caramelos o que tengamos que ver a un orangután, uy, perdón, a un ser trepar por el acueducto. Todo eso me parece maravilloso, maravilloso. Pero vamos, me parece a mí como arqueólogo, yo creo que le tiene que parecer a cualquier ciudadano, sea de Segovia o sea de San Petersburgo, que venga aquí y vea el acueducto. La verdad es que la combinación acueducto de Segovia y el arqueólogo Luciano Municio da para muchas más entrevistas. O sea, que continuaremos. Vamos a terminar preguntando si quieres añadir algo más. No me atrevo de mirar el acueducto y de pasearle durante muchas noches, sobre todo me gusta pasearle cuando llueve y no hay gente por la calle y es de noche y hace frío. Maravilloso. ¿Cómo me gustaría poder dar algún día con el sistema de distribución de agua en el interior de la ciudad? Casi me da igual de dónde venga, que va a ser de la albuera. Casi me da igual, pero va a ser de la albuera. En origen. ¿Cómo me gustaría poder dar con el sistema de distribución interior de la ciudad? ¿Y eso cómo se puede conseguir? Excavando. ¿Y cómo se excava en una ciudad? Cuando se puede, donde se puede y en la extensión que se puede. Es el problema habitual de la arqueología urbana y de las limitaciones que tenemos en este campo. Pero cuando nos dan unos cuantos metros cuadrados salen cosas muy buenas. Gracias.